Música Hola amigos, esperando que se encuentren muy bien En este video quiero mostrarles los 3 tipos de guayabos que tenemos en el huerto Este de aquí lo conocemos como guayabo japonés A diferencia de los otros dos es de menor tamaño Mide aproximadamente 1 metro con 20 Sus hojas son elípticas y lisas Y sus frutos son del tamaño de una cereza Y cuando maduran adquieren este tono rojo intenso Estamos en el mes de septiembre Y esta va a ser la segunda cosecha en el año Música Este árbol es de guayaba amarilla Lo sembramos desde la semilla Tiene alrededor de 4 años Y mide aproximadamente 3 metros y medio Le colocamos este palo central Porque el año pasado sus ramas eran más delgadas Y para que pudiera aguantar sus frutos Sus hojas son elípticas y ligeramente rugosas Como pueden ver Cuando sus frutos están maduros Adquieren este tono amarillo Característico de este tipo de guayabo Tenemos diferentes tipos de tamaños Y diferentes grados de maduración Este árbol solamente da cosecha una vez al año Por lo que vamos a recolectar los frutos que ya están maduros Música 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 Este es nuestro tercer tipo de guayabo Y su fruto es de color rosa Es difícil diferenciarlo con el guayabo amarillo Porque sus hojas son muy similares Ambos tienen solamente una cosecha al año Y como pueden observar Ahorita sus frutos son más pequeños Pero cuando terminen de madurar A finales de noviembre Y principios de diciembre Van a ser más grandes Que los del guayabo amarillo Música Música